¿Vale la pena el metro para Bogotá? Senado prepara debates sobre su viabilidad y solución al caos de transporte público que se vive en la capital. La nación ha hablado de una bolsa en conjunto entre nación y distrito que está alrededor de los 10.2 billones de pesos a la fecha. En medio del caos del transporte en Bogotá, la gente dice cuáles pueden ser las soluciones. El metro, el metro, el metro se está haciendo falta desde hace 50 años. En este noticias estuvo el Medellín y Bucaramanga preguntándole a sus habitantes sobre sus sistemas públicos de transporte. Llega uno más rápido, entonces mejor el metro. Regular porque el tránsito que hay entre un servicio y otro es muy demorado. Debería aceptar el senador Uribe la invitación del presidente Santos para hablar de paz. Que ojalá ese encuentro se pueda dar a la luz del día. En Para Contar, el primer vicepresidente del Senado hizo un llamado para que el Congreso esté a la altura sobre el debate de paz. Nosotros creemos en la paz y creemos en las bondades de la paz. En debate, la Comisión Quinta pide al gobierno suspender temporalmente las obras de la represa de El Quimbo. La medida de suspender es la única forma de que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos. Les tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. La plenaria del Senado prepara un debate para analizar los avances del proyecto del metro para Bogotá. El nuevo trazado, que sería subterráneo, elevaría los costos de este megaproyecto. Sin embargo, cabe decir que el caos del transporte en la ciudad motivó a algunos senadores a conocer de primera mano lo que es utilizar este servicio en la capital de la República. Construir la primera línea del metro de Bogotá valdría 15 billones de pesos. El senador Carlos Fernando Galán explicó de dónde saldría el dinero. La nación ha hablado de una bolsa en conjunto entre nación y distrito que está alrededor de los 10.2 billones de pesos a la fecha. Eso es insuficiente. Se espera aplicar una fórmula que permitiría que Bogotá amplíe el cupo de endeudamiento para completar la financiación. El primer trazado del metro partiría del portal de las Américas y llegaría hasta la calle 127 con carrera novena. Arranca de allá, va por la avenida Villavicencio, luego la primero de mayo, luego coge la carrera primera, luego la Caracas, luego sube a la décima, luego coge la 13, la 11 y llega a la novena y 127. Por su parte, el senador Lauriano Acuña experimentó en carne propia el día a día de los pasajeros del Transmilenio y esta fue su conclusión. No veo realmente comodidad para el usuario y realmente eso es falta de inversión por parte de quienes manejan este tipo de concesiones de transporte masivo. De pronto, cuando implementen el metro, cambie la cosa. Los estudios del metro estarían listos en diciembre de este año y se espera que el megaproyecto se contrate en 2015. Ante el viacrucis diario que viven los bogotanos por el servicio de transporte público, les preguntamos cuáles serían las soluciones. En NS Noticias, la gente dice. Falta de cultura ciudadana, trancones, huecos, falta de vías, mala infraestructura, son de los tantos problemas que a diario afrontan los ciudadanos con el transporte público en Bogotá. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Será el metro una de ellas? Estas fueron las respuestas de los capitalinos. El metro, el metro, el metro se está haciendo falta desde hace 50 años. Que haya más flujo de buses, por ejemplo en Transmilenio, siempre mandan como cada 20, media hora un Transmilenio. Educación y leyes que se cumplan, porque todas están escritas, pero ninguna se cumple. ¿Usted paga el Transmilenio y va como una salchicha? Yo considero que por la Caracas puede ir una especie de metro o un tren ocupando toda la Caracas, que eso descogeciona de norte a sur la ciudad. No buscar, digamos, otras soluciones de cómo transportarnos, sino enfocarnos en lo que ya tenemos, hacerle un debido estudio y lo más probable es que va a haber una mejora. Pues mejorar lo del Transmilenio, porque es que a las 8 de la mañana empiezan a guardar todos los buses. Me parece que hay que articular más el sistema de transporte con Transmilenio, porque es horrible. Como un verdadero ejemplo de movilidad y calidad en servicio de transporte, califica a la gente de Medellín al metro de su ciudad. Aseguran que es una excelente alternativa de transporte y sugieren que se construya también en Bogotá. A mí el metro me parece el mejor servicio en cuestión de transporte público, es rápido, es ágil. No se aguantan los trancores, llega uno más rápido, entonces es mejor el metro. Muy bueno, pero tiene sus puntos de pico y congestión difíciles. El metro, bien, pero está muy malo. Está muy bueno, siempre he sido usario del metro, pero últimamente se ha deteriorado por la gran congestión que hay. Pues es bueno, llegando más rápido. Es bueno, porque es que hay muy mal servicio, es tan mal servicio que ni en horas pico viaja uno como ganado, no hay derecho. El metro para mí en este momento me parece muy excelente transporte para mover el pueblo colombiano. Por el tiempo, porque optimiza tiempo y plata, y es un transporte muy bueno. En NS Noticias consultamos también con los habitantes de Bucaramanga sobre cómo les va con el transporte público. Esto fue lo que nos dijeron. Es bueno en el sentido del tiempo, por las nuevas rutas del Metrolínea, pero malo por la inseguridad. Regular porque el tránsito que hay entre un servicio y otro es muy demorado. Entonces tiene que uno a veces, cuando va de afán, coger taxi y plata no hay. Eso no hay, no hay servicios. De verdad, con el bilenio, peor, porque lo puso y no va a uno coger eso, se toca una pata. Congestionado porque, claro, no hay vías. Por ejemplo, para ir para el sur, pues es rápido el Metrolínea, pero es muy lleno, luego es muy inseguro, incómodo. En otras noticias, la invitación por parte del presidente Juan Manuel Santos al expresidente Álvaro Uribe para hablar de paz motivó esta semana a reacciones de varios sectores políticos en el Senado de la República. Yair, precisamente, Carlos Higuita está con el senador liberal Luis Fernando Velasco para hablar sobre ese tema. Adelante, Carlos. Yair, Marisa, buenas noches. Pues continúan las reacciones en el Senado de la República frente a la invitación del presidente Juan Manuel Santos a hoy, senador Álvaro Uribe, para que se sume y hablen de paz y aporte a este proceso de La Habana. Doctor Velasco, buenas noches. ¿Cómo analiza usted esta invitación que hizo esta semana el primer mandatario de los colombianos? Me parece una invitación lógica y una invitación con alto sentido político. El senador Uribe no solo es el jefe de un partido, sino es el líder de una buena parte de la población colombiana. Ahí me gustaría ver al senador Uribe incluso criticándole en una reunión al presidente Santos algunas de las acciones del proceso de paz, pero reuniéndose, porque no podemos seguir dando la sensación que quienes estamos en la legalidad no podemos hablar. Eso me parece terrible. Senador, muy bien. Yo le invito a que conozcamos más reacciones de colegas de diversas bancadas frente a este tema aquí en el Senado de la República. Yo creo que el expresidente Uribe puede aportar muchísimo con su experiencia, su conocimiento. No solamente es citar al presidente Uribe, aquí nos parece que se deben de poner de acuerdo, pero también es citar a la gran mayoría de colombianos que hoy viven en infelicidad. Deben hablar sobre el proceso de paz que se está llevando a cabo en Cuba, sino también de todos los proyectos que tienen que ver con la verdadera paz. Que ojalá ese encuentro se pueda dar a la luz del día, que se puedan corregir los errores que seguramente hay en este proceso. La paz hay que hacerla no solamente con las guerrillas, también hay que hacer una paz del espíritu con todos los colombianos. Sin embargo, desde el uribismo ven remota la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe se acerque al Palacio de Nariño para hablar de paz. Nos quiere invitar a un cóctel. Aquí lo que tenemos que hablar es de cómo no rendirnos ante el terrorismo. Yair Marisa, continúen ustedes en estudio con más información legislativa aquí en el noticiero del Senado. A usted, Carlos, muchísimas gracias y por supuesto al senador. Y estaremos pendientes de las reacciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República. De otro lado, el debate sobre la paz que se llevó a cabo esta semana en la plenaria del Senado es el tema en Para Contar. Nuestra directora, Susana Lievano, habló con el primer vicepresidente del Senado, Jaime Durán Barrera. Senador, el Centro Democrático ya presentó las capitulaciones más de 60 puntos sobre los acuerdos a los que se han llegado en La Habana. Eso definitivamente adelantó el debate en el Senado. ¿Cómo vio usted? Creemos naturalmente que el presidente Uribe o el expresidente Uribe sigue equivocado en este tema. Pero además creemos también que él está siendo con el país, digámoslo, de alguna forma mezquino. Senador, pero debe haber algún punto dentro de esos que presenta el Centro Democrático o cualquier senador que realmente sí tenga razón o usted encuentra que ninguno tiene razón. No, yo creo que sí hay razón, no solamente en lo que expresa el Centro Democrático, sino a muchos sectores del país, en el sentido que a la FARC le ha faltado también en estos dos años más grandeza para bajarle la intensidad al conflicto. Este es el gobierno de la paz. ¿Cuál es el papel que finalmente va a jugar el Congreso en este tema y básicamente el Partido Liberal? Nosotros creemos en la paz y creemos en las bondades de la paz, porque Colombia será otro país diferente si hacia el futuro logramos hacer un proceso de paz, hacer un buen post-conflicto y hacer una muy buena inversión social a raíz de lo que se dé en un proceso de paz. ¿Ustedes se van a dar la pela por la paz? Nos la hemos dado en el pasado, nos la damos en el presente y nos la daremos en el futuro. La invitación que hace el presidente Santos al senador Uribe, ¿cómo la ve usted? Y esperaríamos que Uribe tuviera un gesto de grandeza con el país y asistiera a dicha reunión a hablar del tema de la paz con el presidente Santos. Pero mi concepto personal es que no va a ir. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. A ustedes, muy amable. Soy Azucena Líbano, la próxima semana más temas para contar. La crisis carcelaria no da espera, así lo dicen los mismos funcionarios del INPEC, quienes piden soluciones prontas al hacinamiento, la deficiente infraestructura y las malas condiciones de salubridad al interior de los penales. Según los sindicatos del INPEC, el gobierno no ha hecho los suficientes esfuerzos para combatir la crisis del sistema penitenciario. No entendemos nosotros en el sistema penitenciario colombiano que lo encuentre tan olvidado cuando nosotros somos los que respondemos por la función de la pena. Además, el sistema de salud, la alimentación de los internos. Los guardianes se quejan porque el personal sigue siendo reducido para atender una sobrepoblación de internos que ya desbordó todos los límites. Hoy en día somos en promedio 14 mil funcionarios que respondemos por 168 mil internos. Para el senador Juan Manuel Corzo, parte del problema sería solucionado si se aprueba un proyecto de su autoría que permitiría que miles de internos pulquen sus penas en sus casas. Quienes hayan cumplido ya cuatro quintas partes, es decir, que les falte una quinta parte para salir. Según las fuentes, lo que se requiere es que se cree una verdadera política criminal y que no se tipifiquen penalmente nuevos delitos. En otros temas, esta semana en la Comisión Quinta del Senado se realizaron dos debates de gran importancia. Uno sobre las consecuencias de la construcción de la represa del Quimbo y el otro de las llamadas licencias ambientales express. Expropiaciones, daños ambientales y una fuerte crisis para agricultores y piscicultores del Huila son algunas de las consecuencias de la construcción de la represa del Quimbo, así lo asegura el senador Ernesto Macías. De ahí se han desplazado agricultores y ganaderos de cerca de 4 mil hectáreas. Las que se van a inundar son 8 mil 500. Por su parte, Lucio Rubio, presidente de Engesa, firma encargada de la construcción del hidroeléctrica, asegura que se han tomado todas las medidas para mitigar los daños ambientales. La empresa ha comprado las 11 mil hectáreas de terreno y en esas hectáreas vamos a llevar a cabo un proyecto de restauración de bosque seco tropical. La medida de suspender es la única forma de que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos. Me parece que este debate es muy importante para el país, muy importante para nosotros y muy importante para la comunidad. Otro debate de la Comisión Quinta fue sobre las llamadas licencias ambientales express. Un debate citado por el senador Jorge Robledo, quien habla de las consecuencias de la expedición de este tipo de licencias. En este tema de licencias ambientales, el afán, el carrerón, la presión sobre los funcionarios termina empujando malas decisiones. No es la palabra express igual a irresponsabilidad, que se trabajará con toda la responsabilidad del caso, acortando un poco los tiempos que realmente eran muy largos y eso dificultaba mucha celeridad en todas las obras que necesitaba el gobierno. En la Comisión de Ordenamiento Territorial, Cor Magdalena explicó de qué forma se van a invertir los recursos asignados por el gobierno para el proyecto de recuperación del río Magdalena. El senador Álvaro Arston, citante a este debate, pidió al director de Cor Magdalena que explicara las decisiones sobre la concesión de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y programas de reforestación en las riberas. A nosotros nos preocupa un conjunto de situaciones en relación con ese contrato que no vemos con mucha claridad por qué esos estudios no han sido suficientemente actualizados, socializados y discutidos. En medio del debate, Arston también denunció que en Cor Magdalena hay malversación de recursos por manejo de nóminas paralelas. La entidad del Estado que tiene una planta de 44 funcionarios, pero tiene una nómina que supera a los 60 contratistas. Augusto García, director de Cor Magdalena, asegura que esto es falso. Vayan a Cor Magdalena para mirar si existe esa nómina paralela. Lo cierto es que Cor Magdalena tiene una nómina muy pequeña de 47 empleados producto de una reestructuración equivocada del pasado que la redujo casi a su mínima expresión y obviamente para desarrollar algunas actividades puntuales se contratan específicamente técnicos, asesores, en fin. Este debate quedó abierto y continuará en la sesión citada para el próximo miércoles. El gobierno presentó a las comisiones económicas de Senado y Cámara el presupuesto del Sistema General de Regalías para los próximos dos años. Según el presupuesto presentado, se distribuirá en todo el territorio nacional 18,3 billones de pesos, recursos obtenidos por la explotación de hidrocarburos y la minería. Es un presupuesto que le va a llegar a todas las regiones del país, empezando por los departamentos y municipios productores, a quienes nos están viendo desde el departamento de Putumayo hasta el departamento de La Guajira. Esta nueva distribución del presupuesto de regalías busca que los recursos se inviertan en proyectos que beneficien a las poblaciones más vulnerables. Y algo muy importante, son proyectos que deben ser aprobados por unas instancias donde participa el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Tanto gobierno como congresistas aspiran en este nuevo presupuesto compensar a los municipios y departamentos productores con recursos adicionales para mitigar el impacto negativo de las explotaciones. Por eso para nosotros es muy importante que estos departamentos productores puedan recibir más recursos sin menoscabar los recursos que reciben los departamentos que no son productores. Con el gobierno estamos buscando mecanismos importantes para ver cómo privilegiamos una compensación con los entes productores. En la costa Caribe sus habitantes denuncian el mal servicio por parte de Electricaribe. El Senado, atento a esta situación, se pronunció al respecto y pidió medidas efectivas que le garantice a los usuarios calidad en el servicio de energía. Los abusos de Electricaribe no dan espera, así lo aseguró el senador Daniel Cabrales, debido a las denuncias por el mal servicio de energía que reciben los habitantes de la costa atlántica. Electricaribe presta un mal servicio, pero también toca investigar por qué son las causas de ese mal servicio. Sumado a esto, Cabrales afirma que el costo de kilovatio de energía ha aumentado en más de un 150%. Necesitamos que el gobierno nacional subsidie el kilovatio de energía a los estratos bajos en alrededor o aproximadamente 90 pesos por kilovatio. El senador Álvaro Aston dice que el gobierno tiene una deuda de aproximadamente 400 mil millones de pesos con esta empresa. Que debe atender oportunamente con un compromiso de que Electricaribe haga las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura del servicio. De conformidad con eso, podemos avanzar positivamente. Sin embargo, esta deuda no debe ser excusa para que esta empresa preste un mal servicio. Porque la constitución prevé que este es un servicio público y que el Estado tiene que velar por eso. A propósito de este tema, en ese noticias estuvo en Barranquilla y le preguntó a sus habitantes sobre la prestación del servicio en esa zona del país. ¿Cómo le parece el servicio eléctrico? Malo, muy malo. Todos los días se nos va la luz, si no es en la mañana, es en el día, es en la noche, pero no hay luz. En diciembre y aparte de enero la luz se iba, parecía que uno estuviera con un bombillo intermitente, la luz se iba cada 10 minutos. No se acercan, no se acercan a mí, déjeme qué numeración tiene, sino que ellos, mira, mira, a ellos no les interesa. El trabajo de ellos es apuntar lo que ellos les dé, justo y gana. Es la energía más cara que puede tener el país. Acuérdate del debate que estaban haciendo en el Senado de la República, que comentaron que era de mala calidad y que las tarifas no iban de acuerdo al consumo de las personas. Servicios muy terribles, muy malos y muy caros. Y les tenemos otras actividades del legislativo que se registraron esta semana. Con el propósito de hablar sobre los temas energéticos, Horacio Castillo, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, visitó la presidencia del Senado. Y en el campo de la energía y la minería, nosotros desde el Ministerio de Energía y Minas estamos también interesados en que se amplíe esa agenda de cooperación y de trabajo conjunto. En reconocimiento a su trayectoria como magistrado y académico, Augusto Hernández Becerra fue condecorado en el grado de Gran Oficial por el Senado de la República. Es un justo reconocimiento a una labor profesional de muchísimos años. Con el tema de la responsabilidad del Estado como legislador, se llevó a cabo la sexta experiencia KL en el Senado de la República. En atención a fallos del Consejo de Estado que han generado mucha preocupación en los congresistas toda vez que se ha condenado al Senado, no a la nación, a pagar una indemnización a una entidad privada. El ministro del Interior radicó un proyecto de ley que busca la conformación del área metropolitana entre Bogotá y Soacha. Con formar el área metropolitana de Bogotá y Soacha, le sirve a Bogotá y le sirve a Soacha. Tienen los mismos problemas identificados, los mismos problemas de vivienda, de servicios en general. Con una inversión de mil millones de pesos, el gobierno nacional construyó un reservorio en Puerto Caldas, Pereira, que beneficiará a más de 14 mil habitantes. Puerto Caldas tiene hoy agua potable, pero lo que garantiza es que si mañana o pasado mañana hay alguna dificultad, ahí hay una reserva inclusive, no solamente para Puerto Caldas, también para Cartago. El comunicador social y periodista Jorge Luis Utria asumió el cargo como jefe de prensa del Senado de la República. Dentro de sus expectativas está la de fortalecer el enlace entre los medios de comunicación y el ente legislador. Las expectativas son muchas y los deseos inmensos de que la oficina de prensa sea esa dependencia que sirva de enlace y de interrelación directa entre nosotros los funcionarios y los periodistas. Bienvenido a Jorge, al grupo de periodistas del Senado. Bien, ahora vamos a la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cómo y en qué se debe mejorar la educación en Colombia? Esas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba, Edi Mosquera, cero. Dejar de culpar al docente en cosas que son responsabilidad del estudiante. La responsabilidad viene de los dos. Arroba, Héctor Artundua, uno. La educación y el país mejoraría si se dictara la cátedra de urbanidad y valores en los colegios. Vital. Arroba, Vivi y Tama. Más docentes y mejores condiciones para estos. Hay hacinamiento y esto desmejora notablemente la calidad educativa. Arroba, Alex de Cerrato. Mejora si los maestros más competentes enseñan primaria, si los docentes aplican competencias y si desaparece el hacinamiento. Participen en el sondeo semanal. ¿Cuál cree que es la solución para la problemática del transporte en Bogotá? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y a continuación lo que dicen los senadores en la red. Arroba, G. García Realpe. Los enemigos de la paz son más dañinos que el ébola. Arroba, Castilla Senador. Es necesario adoptar medidas para garantizar el acceso a la tierra para los campesinos. Arroba, S. Villa Diego 99. A mi juicio le estamos enviando un mal mensaje al país con las listas cerradas. Reforma de poderes. Arroba, Senador Aguilar. En una de las actividades lúdicas gané una tablet y con mucho cariño la entregué a uno de los niños del evento. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Recuerde seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Senado Gov.co. En Twitter, arroba, Noticiero Senado. Y por supuesto, estamos en la página web, www.senado.gov.co. Hemos llegado con esto al final de esta emisión. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!